¿Qué es la revisión del reglamento orgánico del Ayuntamiento? La revisión del reglamento orgánico del Ayuntamiento es la revisión del reglamento orgánico del Ayuntamiento. La sostenibilidad de la administración local, como se ve, los títulos que eligen son gloriosos, pero todo se reduce en ir quitando competencias al Ayuntamiento y recortando su autonomía. El problema es que al Partido Popular le toca gestionar lo público y no cree en lo público. Entonces, claro, es una especie de esquizofrenia en la que están inmersos que les lleva a ir debilitando cada vez más las competencias y los recursos públicos para pasarlos a manos privadas, siempre con un criterio clientelista y de amiguismo que es inadmisible en una democracia real. Bien, y finalmente presentamos una moción ya más local que es referente al Teatro Cervantes. Se ha conocido, nosotros ya teníamos esta moción prevista, pero luego conocimos por parte del secretario general del Partido Socialista que había hecho una pregunta a nivel nacional y en que ya el Ministerio de Fomento parece que había desistido de seguir adelante con el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes. Nos parece que es un desprecio más a la ciudad de Segovia que a los que ya nos tienen acostumbrados. El Partido Popular que no puede soportar que haya un ayuntamiento que no sea de su color político. Lo que me temo es que ni la SG20 ni el Teatro Cervantes, desgraciadamente. Yo creo que es un pretexto más. Desde luego el cierre de la SG20 es muy importante, es importantísimo. Pero no veo por qué hay que priorizar entre dos proyectos de Segovia en lugar de ejecutar los dos y restringir en otros temas que son menos necesarios. ¡Gracias!